...desde Retiro, desde Constitución, desde ONCE y desde La Boca. Es una marcha que tiene celebración en todo el país e incluso en algunas ciudades de otros países como Barcelona, Valencia, también en Costa Rica, en Japón y en Perú. Bueno, es otro punto, no de la ciudad, pero también con gran concentración de gente, en este caso el Obelisco, un clima diferente al que veíamos antes en la Casa de Tucumán. Hinchas de Boca que decidieron tomar esta parte de la ciudad para, bueno, festejar lo que ellos consideran el día de Hinchas de Boca, ¿eh? Una convocatoria que empezó con las redes, en las redes sociales, y así bautizaron los hinchas de Boca, su día de lincha, llegaron de diferentes lugares de la ciudad, de la provincia, y están allí en la plaza que rodea a los venidos. ¡Hinchas de Boca, su día de lincha, llegaron de diferentes lugares de la ciudad!